Atendiendo el llamado de la comunidad, se logró visibilizar la problemática que viven en medio de la pandemia los habitantes del barrio Simón Bolívar. Familias de escasos recursos están pasando los días sin ningún tipo de ayuda. La pandemia se sienta aquí en materia social. La ausencia del Estado es evidente. Hay un par de familias, cualquier cantidad de familias está en este momento olvidadas, confinadas, aguantando hambre. Lenín Salazar, bienvenido a TV San Jorge, canal comunitario, siempre con la comunidad. Y respetuoso a TV San Jorge, que fue el único canal de Ocaña que vino a ver nuestro barrio y la necesidad de nosotros. Lo primero, como le estaba preguntando aquí a nuestro canal comunitario, que es nuestro canal, me dice el gobierno, a mí, me dice la alcaldía, busque personas de trato de recursos. Yo busqué 300 personas y resulta que no tienen ayuda ni mejoramiento de vivienda, ni tercera edad, ni familia en acción. Y son personas burenables. Yo tengo toda esa gente anotada y esa gente me está diciendo a mí que por favor, que hable con la alcaldía. Y resulta que yo fui a la alcaldía y la celadora me dijo a mí que si yo seguía hablando sobre el tema y formando matación, yo le dije, señora, yo no estoy formando matación, estoy hablando por mi barrio, porque yo soy el presidente de la Junta y me duele lo que está pasando por el barrio. Y hay personas que no tienen ni una panela para hacer café hoy. Los habitantes de este sector popular de Ocaña, en su mayoría, son núcleos familiares que viven del rebusque y de lo que logren obtener en actividades desarrolladas día a día, por lo que los días de cuarentena los han llevado a situaciones extremas, incluso pasar hambre. La pandemia se extiende, son 20 días, pero eso lo dice el gobierno, porque hay casas que están llenas de mercado, pero el barrio de Simón Bolívar hay partes que no tienen cómo comer el día, pasan el día en blanco, comen en los vecinos. Sí, porque la mayoría de nuestros habitantes del barrio son vendedoras ambulantes. No hay ayuda de nada, porque ellos, como me están diciendo a mí, como cabeza principal del barrio, le dicen que a veces nosotros íbamos al mercado y la policía dice para adentro, para su casa, y no le sacamos la multa. Digo, ¿qué vamos a llegar a la casa nosotros si los pelados están pidiendo comida? Simón Bolívar es conocido como uno de los sectores más afectados por la desigualdad social. No cuentan con la ayuda de una entidad que les aporte planes que sirvan para solventar la actual situación y de esta manera tratar de seguir adelante en condiciones de vida dignas. Así se sienten sus habitantes. Que la uno es pesar, entrar uno ahí, siempre la alcaldía nos tiene olvidado a nosotros. El que llega a mandar, hacen política aquí y desaparecen. Mira con lo que está pasando con nuestro salón, la sede. No tiene celador, no tiene nada olvidado. Y cuando hay política, eso se mueve todo el mundo. Por aquí está el barrio que más se metan políticos aquí y dan la espalda. Y eso me tiene a mí, como líder comunal, me tiene muy adolorido. Ese líder comunal asegura que en tiempos de campaña, muchos se acercaron a la comunidad a hacer promesas. Y una vez todo acabó, volvieron a ser olvidados y desatendidos. Ah, aquí llenaron este barrio de afiches, montaban afiches. Eso todo el mundo aquí es líder. Usted sabe que el líder no es una persona que va a recibir el día del pago. Pero usted sabe que esas personas votan, ganan ellos por allá y desaparecen. No vuelven más por los barrios. Son muy pocos los concejales que han llegado a los barrios, que le han votado a ellos, a traerle, aunque sea, unos panes. El llamado de la comunidad es a las autoridades locales para que no olviden que el barrio Simón Bolívar también hace parte de los sectores más vulnerables usados en las campañas políticas, recordando que allí habitan personas que permanentemente tienen necesidades insatisfechas. Pero lo que dice el presidente es muy bonito. Están llegando ayudas, pero ¿a dónde están esas ayudas? Vuelvo y le repito. Yo tengo varios días y no sé qué son las ayudas. Y tengo 380 personas anotadas por cada X, personas vulnerables. Vuelvo y repito. Y ahí las tengo anotadas. Ayer hablé con el cuadrante, sí, vamos a hablar con el de Hacienda, pero no veo ningún movimiento de ellos. Como Simón Bolívar, hay otros sectores de Ocaña que están en las mismas condiciones, pidiendo ayuda para pasar la pandemia con las menores dificultades posibles. que no pueden llegar allá porque las personas dijeron que no pueden entrar allá.